Durante estas últimas semanas estuvimos realizando varios videos acerca de cómo optimizar diversos videojuegos para tener más FPS. Lo hemos hecho con Fortnite, lo hemos hecho con Warzone, lo hemos hecho con CSGO y lo seguiremos haciendo con el paso del tiempo según los juegos que ustedes me recomienden. En estos videos un juego que fue muy aclamado y fue muy pedido por nuestra audiencia fue el Grand Theft Auto V. Es por esto que en el día de hoy les traemos una guía para optimizar el GTA para tener más FPS. Así que nada, sin más preámbulos, bienvenidos a TenoReviews y comencemos con el video. Bueno amigos, vamos a comenzar con este tutorial haciendo lo que hacemos siempre, que sería optimizar lo mayor posible lo que vendría siendo el Windows. Para esto vamos a hacer lo justo y necesario, vamos a entrar a la configuración del Windows, actualización y seguridad y vamos a buscar las actualizaciones que existan para nuestro sistema operativo. En este caso yo ya tengo actualizada la última versión, de hecho la actualicé en el día de hoy, pero ustedes busquen actualizaciones y traten de tener la última actualización del sistema operativo que exista. De esta forma todos los fallos y errores en el sistema que haya detectado Windows con las nuevas actualizaciones van a ser resueltas, con lo cual es muy importante tener la última actualización del sistema operativo instalada en nuestra computadora. Luego también en la configuración recomiendo irnos a aplicaciones y buscar en la lista de aplicaciones y características que por algún motivo, ahí está, ahí me cargó, yo recomiendo buscar todas las aplicaciones que tengamos y las que resulten innecesarias, yo recomiendo desinstalarlas, así como videojuegos que no utilizamos, programas que no utilizamos, algunos programas que vienen por defecto con nuestra PC que capaz que no queremos, como por ejemplo hay... les voy a mostrar por ejemplo estos juegos que vienen con el Windows por defecto que no necesitamos y nos puede hacer optimizar un montón de memoria. Así que todo lo que no necesitemos tratemos de desinstalarlo de nuestra PC. Entonces nuevamente en la configuración de Windows nos vamos a ir a privacidad y vamos a bajar hasta donde dice aplicaciones en segundo plano. Acá vamos a... como verán dice permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano. No recomiendo desactivarlo ya que hay aplicaciones que en segundo plano nos interesa que estén activadas. Denle un vistazo a esto y vayan desactivando las que no necesitan, porque por ejemplo el Candy Crush Friends, o sea, quieren necesitar tener esto activado, o sea, es un programa que viene con el Windows, el cual obviamente voy a desactivar. La calculadora también obviamente lo voy a desactivar. Esto no es que estamos deshabilitando alguna función o algo, simplemente no funcionan en segundo plano. Lo que sí capaz que tarda un poquito más en abrir, por ejemplo, la calculadora, el Candy Crush, no sé quién juega el Candy Crush, pero bueno, si jugás, te respeto, está perfecto. Pero bueno, yo recomiendo tener todas las que no necesitemos desactivadas, como por ejemplo, no sé, el Spotify, si quiero escuchar música, lo voy a abrir. El Skype ni lo utilizo, así que lo desactivo. Por ejemplo, iTunes, yo tengo un celular de Apple, lo utilizo para pasar archivos, y esto me interesa tenerlo activado, entonces lo dejo activado. Pero en todas las otras que no necesitemos, muy importante deshabilitarlo, ya que tener programas que actúen en segundo plano, que nos coman recursos mientras que jugamos, hay una diferencia terrible entre tenerlas activadas y desactivadas. Así que acá vamos a notar una mejora totalmente increíble. Para mejorar lo que vendría siendo la fluidez de nuestro sistema, podemos irnos a Equipo. Acá vamos a darle botón derecho del mouse, Propiedades. Acá vamos a darle a Configuración avanzada del sistema. Y acá en Rendimiento, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a darle a Configuración. Esto es ya si tiene una computadora que es realmente mala, y que necesitemos utilizar todas las medidas necesarias para tener un mejor rendimiento. En este caso, vamos a perder un poquito la calidad y lo lindo que es el Windows cuando dejemos en Ajustar para obtener el mejor rendimiento, y se nos desactivan todo lo que vendría siendo animaciones, vistas previas, etc. Viene por defecto dejar que Windows elija la configuración más adecuada, que vendría siendo prácticamente todas activadas. Pero con esto, Ajustar para obtener el mejor rendimiento, nos va a dar la computadora más rápida, va a iniciar también cuando prendamos la computadora de forma más rápida. Y nada, esto para las computadoras que son viejitas, o las que no tienen buenas especificaciones, viene de 10. Bueno amigos, ya me encuentro acá adentro de los juegos, estamos acá en el Grand Theft Auto V. Lo que vamos a hacer es pausar un ratito el juego, vamos a irnos a la parte de Configuración, y vamos a irnos a la parte de Gráficos. Lo que tenemos que hacer es, en Sincronización Vertical, muy importante, dentro del GTA V, vamos a desactivarla. Obviamente, para tener un mejor rendimiento, recomiendo todo lo que es las sombras, las calidades, los filtros, todo esto tenerlo desactivado. Pero muy importante, sobre todas las cosas, tener la sincronización vertical desactivada para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cerrar el GTA, vamos a irnos al panel de control de nuestra placa de video. En mi caso tengo NVIDIA, si lo hacen con una AMD es exactamente lo mismo. Vamos a ir al panel de control para configurar la placa de video. Lo que vamos a hacer es, pantalla y video lo vamos a dejar cerrado, ya que esto no lo vamos a tocar. Pero en Configuración 3D, acá sí nos importa muchísimo, porque esto es lo que nosotros tenemos que configurar. Acá en Controlar la configuración 3D, vamos a abrir, vamos a Configuración de Programa, vamos a esperar un ratito, y vamos a agregar un programa. El programa que vamos a agregar, en este caso, obviamente, es el GTA V. Entonces, como dijimos, en la selección de programas, vamos a elegir el GTA, agregar el programa seleccionado, y acá nos van a aparecer una cantidad bastante razonable de configuraciones, y acá es donde tenemos que prestar atención para obtener este rendimiento extra del que le estoy hablando. De todas las configuraciones que tenemos acá, vamos a bajar hasta la que dice Sincronización Vertical. Por defecto, creo que les viene en utilizar la configuración global, que sería desactivado, pero lo que nosotros vamos a tocar es Adaptable. Vamos a dejarlo en Adaptable, y básicamente vamos a aplicar los cambios acá, en la parte abajo de la derecha. Vamos a aplicar los cambios, y acá ya hemos hecho un gran paso, y nada, acá ya veremos una gran diferencia. Una configuración más en la placa de video sería irnos a Buffer Triple, que a veces aparece como Triple Buffer, depende del idioma o la placa de video que tengan, y vamos a activarlo. Muy importante activarlo, aplicamos nuevamente, y listo. Bien, una vez configurada nuestra placa de video, lo que vamos a hacer ahora es irnos acá abajo, en la barra de tareas, botón derecho del mouse, Administrador de tareas, y acá nos va a aparecer todas las aplicaciones que tengamos abiertas. Yo recomiendo tener abierta el GTA para que se nos sea fácil localizarlo, y vamos a cliquear acá en el GTA V, muy importante que sea el juego, no el launcher, porque muchas personas confunden lo que es el ejecutable del juego con el launcher. Vamos a cliquear, y acá, esto ves las cosas sobre Rockstar, no lo toquemos. El juego, que es este, que es como verán el que consume más, vamos a darle botón derecho del mouse e ir a detalles. Acá está el .exe, que sería el archivo del juego, y vamos a darle botón derecho del mouse, establecer prioridad, y le vamos a dar una prioridad alta al programa, una prioridad por encima de las otras aplicaciones, para que así funcione mucho mejor. El GTA V, digamos que no es un juego que está muy bien optimizado, pero así podemos lograr un par de FPS extras. Recomiendo también, muy importante, que muchas personas que juegan al GTA, juegan en modo ventana para tener más FPS. Esto es una total mentira, jueguen en modo pantalla completa, y nada, en el caso de que no les vaya muy bien, pueden bajar la resolución, que nada, cuanto menos resolución haya, menos píxeles va a tener que procesar lo que vendría siendo la placa de video, con lo cual, nada, cuanto menor resolución, más FPS vamos a tener. Obviamente se va a ver horrible cuanto más lo bajemos, pero bajar un par de resoluciones, en el caso de que queramos más FPS, es otra gran resolución, otra gran resolución, perdón, leí ahí relación y flasheé cualquier cosa. Es una gran solución, ¿no? La relación de aspecto la vamos a dejar automática, que la elija según nuestro monitor, la frecuencia es según los hertz que tenga nuestro monitor, y después todas las otras configuraciones las podemos dejar desactivadas. No hay ningún tipo de problema en eso, es lo más óptimo dejar todo desactivado. Dicho esto, amigos, acá ya tenemos una gran diferencia, ya que el GTA no es un juego que está muy optimizado, que digamos, con lo cual yo, personalmente, en mi PC he tenido una diferencia de unos 10, 15 FPS más. Estoy investigando y la verdad que funciona bastante bien estos tips que les he dado, así que nada, amigos, hasta acá vamos a dejar el video, espero que les haya gustado, y en el caso de que jueguen algún otro título, pueden decirme en los comentarios cuáles, y si quieren que hagamos una guía de optimización. Para así, esperen que mato a este, ahí está, para así hagamos un video que a ustedes les ayude para mejorar el rendimiento en su videojuego preferido. Así que nada, dicho esto, me despido, denle like, compartan el video con sus amigos, y síganos en nuestras redes sociales. Sin nada más que decir, yo soy Tommy de Tecnoraviews, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!